El actor británico Tom Holland, quien le da vida al superhéroe Spider-Man, no solo acaparó los reflectores por vestirse como Nathan Drake para la película del famoso videojuego Uncharted o por dar pistas de lo que sería Spider-Man 3, sino por su afición al Barcelona de Lionel Messi. Por medio de su cuenta de Instagram, Holland posee un en vivo donde viste la playera del equipo culé, su tercer uniforme de esta temporada, el color rosa con vivos en color negro y verde en el cuello y el logo. Tom le mostró su careña al club español, a pesar de que perdió el clásico ante el Real Madrid, y le ha ido mal en las últimas campañas, sobre todo en Champions, la cual no gana desde 2015. Dicha transmisión la habría hecho en un avión cuando viajó a la ciudad con Dal, donde al llegar unos aficionados celebraron que dijo Forza Barça, sin importar que lo relacionan con el Arsenal, y de que en el último film de Spider-Man usó la casaca de la selección de Países Bajos.